Y puro corrido, perro no oiga En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don María, no perece en las manos de un cobarde Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros brazos fue el primero que corrió Y es Jocelyn, niño Volaron los copos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las 11 de la noche que Lucio estaba cenando Llegaron unos amigos Para imitarlo a un fangango Su madre se lo decía, me lo avisé el corazón Mónico no vayas al baile Cuídate de una traición Mónico no vayas al baile 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 Como me quieres a fecha A don Lamberto Quintero Lo seguí a una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no sigue una camioneta La alertó, sonriendo dijo Y pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado, rujieron doce requifes Ahí dejaron un muerto, enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Venía rengueando la yegua Traía la carga ladeada Iba sorteando unos pinos Por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad, yo no sé nada Ya debían varios delitos Y los tenían insultados Les achacaban el robo De un hospital de Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató un teniente Ahí quedó La sierra de Chihuahua El asalto de tres bancos La sierra de Chihuahua Y también mató un able La sierra de Chihuahua Y también mató un間o Y también mató un el asalto Gracias.